y estudiantes del colegio santa luisa de marillac les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de plan lector hoy trabajaremos con los estudiantes del tercer grado acerca del tema titulado el momento de la vacunación a cargo de su profesora yuliana bellich la lectura que vamos a desarrollar hoy van a ser dos son lecturas pequeñas que se ubican de nuestro libro de comunicación bien nos vamos a ubicar todos en la página número 197 bien el momento de la vacunación para iniciar en la lectura vamos a trabajar acerca de los animales y especialmente de la mascota de un perrito muy bien vamos a ver por qué es importante la vacunación en estos animalitos prestemos mucha atención al siguiente texto para poder desarrollar nuestras preguntas de comprensión veamos el momento de la vacunación propone la vacunación de animales enfermos pospón la vacunación de animales enfermos quiere decir si tu animalito está enfermo no se puede vacunar lee atentamente el prospecto utiliza sólo la dosis vía y lugar recomendados por el fabricante que más mezcla sólo las dosis que vayas a utilizar en las siguientes horas manténglas en frío y el abrigo y al abrigo de la luz es muy importante también la temperatura la vacuna antes de su aplicación debemos fijarnos bien la temperatura tenemos también aquí que utilizar sólo material de vacunación limpio y en buen estado para poder hacer la vacunación después anota la fecha lote e identificación de animales vacunados atención las vacunas son productos de prescripción y sólo deben aplicarse bajo la supervisión del veterinario si el animal se encuentra enfermo lo mejor es posponer la vacuna es muy importante ya que en el texto que hemos leído damos cuenta que si un animalito está enfermo no podemos vacunarlo pregunta 2 a quienes está dirigido este texto a quienes creen ustedes que va dirigido el texto que acabamos de ver a todos los dueños de animales ve a los doctores se a los veterinarios a quien irán está yendo dirigido especialmente a los veterinarios porque son ellos los encargados de la vacunación pregunta 3 a qué se refiere el enunciado las vacunas son productos de prescripción a tienen una fecha de vencimiento b deben ser recetadas por el veterinario se pueden ser adquiridas en cualquier tienda la respuesta correcta es deben ser recetadas por el veterinario pregunta 4 qué significa la palabra atemperar en el texto debemos atemperar la vacuna antes de su aplicación quiere decir que debemos la respuesta correcta es la alternativa c mantener la temperatura adecuada del líquido ahora dice explica oralmente tu respuesta quiere decir que no lo vamos a escribir sólo lo vamos a mencionar porque es importante cumplir con las vacunas establecidas para los animales porque creen ustedes que es importante cumplir con las vacunas porque al igual que las personas los animales necesitan cuidado y protección frente a diversas enfermedades por eso es muy importante llevar el control de sus vacunas vamos a responder cuál es el tipo de texto que hemos leído un tipo de texto instructivo porque instructivo porque nos están dando pautas de cómo hacer algo verdad cuál es el género de eso es una infografía una infografía se basa cuando en el texto que leemos basa o predomina las imágenes y poco texto y el formato es discontinuo porque utilizamos figuras imágenes o también tablas muy bien ahora sí vamos a desarrollar repito tipo de texto instructivo género infografía formato discontinuo para que ustedes puedan completar en su libro la página 197 continuemos tenemos otro texto es la ficha número 5 ubicada en la página 198 lee el texto y marca con unas para la respuesta correcta el león africano es un felino de tamaño muy grande mide aproximadamente un metro 75 desde la cruz hasta el suelo y su largo es en promedio de dos metros desde la cabeza hasta la cola un animal adulto llega a pesar entre 180 y 200 kilos y los machos cuentan con una gran melena que abarca todo el cuello la cabeza exceptuando la cara y parte del lomo su color es pardo tendiente a dorado y es uno de los felinos más grandes que existen sólo lo superan en tamaño algunos tipos de tigre como el tigre de bengala son muy inmensos entonces el león africano como es el león africano alternativa gusta de vivir en grupo alternativa b tiene un color pardo tendiente a dorado alternativa c es de tamaño pequeño cuál es la respuesta correcta respecto al león africano que tiene un color pardo tendiente a dorado la respuesta correcta es la alternativa b recuerden que el color que nos acaba de mencionar en el texto es pardo tendiente a dorado 2 a quién hace referencia un animal adulto a a cualquier animal adulto b a cualquier león adulto c a una mamá leona un animal adulto se refiere a la alternativa b a cualquier león adulto del texto se puede deducir que alternativa el león africano tiene el mismo tamaño que el tigre de bengala alternativa b el tigre de bengala pesa más que el león africano alternativa c el tigre y el león tienen melena abundante la respuesta correcta es la alternativa b el tigre de bengala pesa más que el león africano pregunta 4 el texto tiene la intención de dar información sobre el león africano de narrar una historia sobre animales africanos se puede persuadir sobre la extinción de los leones cuál es la intención de este texto porque crees que lo hayan escrito para dar información sobre el león africano básicamente lo que nos han dicho ahora es una descripción de cómo es el león africano cuánto mide cuál es su color cómo es un animal adulto y a quién o con quién nada más se podría superar en tamaño con los tigres de bengala muy bien vamos a responder para que se escribió ese texto entonces para darnos a conocer cómo es el león africano darnos su descripción cuál es el tipo de texto descriptivo cuál es el género prosopografía cuál es el formato en qué formato está escrito está escrito en formato continuo muy bien bien chicos repito para que puedan completar si que no se note bien tipo de texto descriptivo género prosopografía formato continuo muy bien acabamos de determinar el desarrollo de las dos lecturas la ficha 4 y la ficha 5 ubicada en la página 197 y 198 de su libro de comunicación espero que hayan podido comprender el tema ahora a continuación deben desarrollar cuatro preguntas que vienen de estas dos fichas ficha 4 y ficha 5 lean bien antes de marcar la respuesta para que no tengan ningún error en la opción tareas se encuentran estas dos páginas del libro para que ustedes puedan sacar la impresión si no cuentan con libro bien muchas gracias por la atención prestada que tengan muy buen día cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente clase para poder aprender más acerca de una lectura